...que se llama rosa, ¿de acuerdo? Cualquier rosa que no entes ahí, que no quede clara, o si, que igual es una ventana, ¿no es así? ¿Vale? ¿Eh? Vamos a estar juntitos en sanar a 18 de la tarde, en un curso que se llama formación de por puestos ocupación recorrecto, en el que se va a tratar 100% el tiempo, el tema de...